Si eres un entusiasta del automovilismo y deseas darle un toque personalizado a tu vehículo, pintar las llantas puede ser una excelente opción. Hay varias opciones disponibles cuando se trata de pintar las letras de las llantas de un automóvil, en este video te diré 3. 1. Rotulador de neumáticos. Los rotuladores de neumáticos están diseñados específicamente para pintar las letras de las llantas. Estos rotuladores suelen ser a base de tinta y vienen en diferentes colores. Son fáciles de usar, ya que funcionan como un marcador normal. Sin embargo, es importante elegir un rotulador resistente al agua y duradero para asegurarse de que la pintura no se desvanezca o se desprenda fácilmente. 2. Pintura en aerosol. También puedes utilizar pintura en aerosol para pintar las letras de las llantas. Elige una pintura diseñada para uso en automóviles y asegúrate de que sea resistente al calor y a la abrasión. Antes de aplicar la pintura, limpia y desengrasa bien la superficie de las letras de las llantas. Utiliza cinta adhesiva para cubrir el área circundante y evitar que la pintura se extienda a otras partes de la llanta. 3. Plantillas y pintura líquida. Si deseas un resultado más preciso y profesional, puedes utilizar plantillas para crear las letras en las llantas. Las plantillas están disponibles en diferentes estilos y fuentes. Coloca la plantilla sobre la letra deseada y aplica la pintura líquida con un pincel pequeño. Asegúrate de usar una pintura adecuada para la aplicación en llantas y sigue las instrucciones del fabricante para obtener mejores resultados. Suscríbete para más vídeos.